Ir sacando las almohadas de los artillos, las fajas del cajón, vayan preparando las cuerdas, las zapatillas blancas o negras, según marquen las normas, pero siempre calzado de salida. Nos vemos puntual en el almacén de la hermandad, que hoy es el día de la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué mejor manera de empezar esta maera de hoy? La primera del año. Lo primero, felicitándole el año a todos nuestros oyentes, diciéndoles que los hemos echado mucho de menos y espero que ellos a nosotros también. Y lo segundo, con estas pedazos de marcha. La oración en el huerto, de Agripino Lozano Perea. Pues aquí estamos otro año más, otro año más, con ganas ya. Ya le hemos visto ayer las pardas abartasar. Y con nuestra tertulia, directamente con don Antonio Pérez. Antonio, te hemos echado de menos, ¿eh? Buenas noches, buenas noches Alberto, buenas noches Manu, buenas noches a todos. Igual que yo a ustedes, os he echado bastante de menos, pero bueno, como se suele decir, después de unas buenas vacaciones venimos con las pilas cargadas, Alberto. Venimos con las pilas a tope, ¿eh? Bien, Manu, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues nada, buenas noches. Ya Antonio lo ha dicho, aquí estamos con ganas ya de empezar lo que a todos nos gusta. Y eso, que aquí estamos. A tope, ¿no? A tope, a tope. Con un montón de ganas de un montón de cosas que se nos vienen por el camino, que nos van a gustar a todos. Le vamos a empezar diciendo que nos van a escuchar la boya semanalmente, nada más y nada menos, hasta la llegada de la Semana Santa, que ya hablaremos que haremos Semana Santa. El domingo no contamos ninguno de los tres, pero los demás días seguramente algo haremos. Incluso hasta el domingo no me han dejado alguna sorpresa por ahí. Vamos a empezar esta tertulia, porque vamos a hablar un poquito de todo. Nos falta Falín, que como siempre, hay que amarrarlo por corto, porque si no coge a la Manuela, coge a su caravana. Se va por ahí el tío que es que no aparece, Guillo. ¡Qué arte más grande, eh! ¡Qué bueno, eh, tío! Pero escúchame, pero no falta un mensajito de diciendo, oye, que voy para allá, que no sé qué. El tío siempre está ahí con nosotros, en verdad. Así que si no viene hoy, se lo vamos a perdonar. La tertulia de hoy, muy sencillo, muy cofrade. Más que carga ahora, cofrade. Vamos a hablar un poquito de todo. Pero antes, a mí me gustaría saber cómo han pasado mis dos compadres las Navidades. Antoñito, ¿cómo han estado las Navidades, hijo? Pues mira, las Navidades yo las he pasado de una forma muy peculiar. Entre marcha, vídeo y olor a incienso. ¿Qué quieres que te diga? O sea, que no había Navidad ni había nada. Tú no la has dejado nacer. Yo no, no. Yo soy más de quieto y vámonos, Alberto. Eso es lo que he tenido en mis Navidades. Evidentemente, la comida, bastante, a pesar de cómo bien sabemos todo que este virus otra vez se ha vuelto a mutar. Pero vamos, como tirando de meroteca, siempre me han tildado de ser muy optimista. Y además, a mí me gusta mucho escucharte porque eres el tío más optimista que hay en toda la radio. Pues si el primer virus no pudo con nosotros, este ya lo tenemos dominado. Este no tiene nada que hacer con nosotros. Es más, que tengo un amigo virólogo que dice que la siguiente mutuación es en Rosco de Semana Santa y en Arropía de la Antigua. Escúchame, dice que la siguiente mutuación, en la vaca o una siguiente, es de incienso Cristo de Burgos. Yo no sé. Manu, las Navidades, ¿cómo han sido? Pues mira, Alberto, las Navidades han sido un poquito con el frenito de mano chao. Muy familiar porque como están las cosas, no es para tirarse a la calle. Nos hemos cuidado. Y nos hemos cuidado, nos hemos cuidado. Y mirando ya un poquito para arriba, a ver si vemos ya lo que a nosotros nos gusta. Y eso, y con mucho carbón, pues ya empezó a quemar. Ayer te vi yo, Manu, pujando a Bartazar. ¿Por qué, tío? ¿Por qué estabas pujando a la carroza? Me da gana que saliera ya de la calle ancha, buscando el castillo tan rumuardo. Claro, un Bartazar muy cofrade, que tenemos que decir que llenó, que le damos desde aquí un abrazo a Bartazar porque la verdad es que nuestro Bartazar, es que se nota cada vez que hay un cofrade en algo metido. Evidentemente, yo creo que lleva hasta la faja puesta, man. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo es la primera vez, creo yo, que veo en una cabalgata oliendo incienso, ¿eh? Yo voy a gastar una broma, espero que no me la tomen a mal, pero yo vi a Bartazar y vi cómo corría la cabalgata y dije, Bartazar, que esto no es afligido, Bartazar. Pero bueno, que esto va muy bien, ¿eh? La verdad que hay un montón de ambientes, bueno, todo el mundo cuidándose o la mayoría de las personas cuidándose. Pues os digo, vamos a hablar un poquito de toda esta, de la cabalgata incluso. Que yo, la cabalgata de Cádiz, ¿qué pasa? Que yo, con la cabalgata de Cádiz, ¿vamos a hablar un poquito de la cabalgata de Cádiz o lo dejamos ahí? No, vamos a dejarlo estar. ¿Lo dejamos estar? Qué lástima. Porque, hombre, entre otras cosas, tildó de eso, de estar con las mascarillas. La verdad que yo lo poquito que vi, que era lo que más preocupante, por lo menos la gente de por aquí abajo, estamos demostrando que no estamos cuidando, ¿no? Con las mascarillas. Que los muñecos eran feos, bueno, sí, eran feos. Que el oso se le dobló el cuello, lo mismo el hombre ensayó antes. Yo digo que el oso, hay que ver el oso, ¿eh? Hay que ver que hay memes del oso ya de... Como se dice en Cádiz, un puntazo. Un puntazo, ¿no? Es que la gente de Cádiz tiene una virtud que yo creo que es que se lo toma todo a cachondeo y vio al oso y no vaya a dar a ver al oso ya de pertiguero, ya con la pértiga del antepazo. Vaya tela, vaya tela. Pero bueno, al margen de todo eso, entramos en el 2022, que Dios quiera que sean los dos patitos que vengan con la vacuna puesta, y todos nos entendemos, aunque seguimos estando ahí, que no quiere decir lo que nosotros estamos diciendo aquí, que no se siga la gente cuidando ni mucho menos, al revés. Tiene que estar la gente a tope ahora más que nunca. Pero hay cosas que siguen preocupando, porque las cosas lógicamente van a empezar a cambiar, o por lo menos si queremos hacer las cosas vamos a tener que amordarnos. Pero nos vamos a ir a 2021 otra vez, porque había movimiento y nosotros no hemos estado aquí. Había ensayos solidarios, había un montón de cosas, y bueno, había como 5, 4, 5 ensayos solidarios, ¿no? Y bueno, ya que somos de cuadrillas y de cargadores y de mapos, tendremos que comentar temas. Nos han dado idilla, Alberto. Nos han dado una mijita, ¿no? Por lo menos. Que menos, ¿no? La verdad es que sí, Alberto. Y además, mira, hablando de todo un poquito, ¿vale? Para que sirva, bueno, más bien para que sirva de precedente de que lo que estamos viviendo es una cosa muy extraña, ¿no? Porque si analizamos la situación de, como tú dices, hablando del 2021, cuando se abrieron todo el tema este de lo que nos gusta, de lo que nos contrae, de lo que nos conlleva. La veda, la veda. Exactamente, la veda, como dice nuestro Rafalito, ¿no? Cuando abrieron la veda, pues, yo tomo, por ejemplo, lo que ocurrió en Sevilla con el gran poder, ¿no? La masificación impresionante de gente, todo el mundo con su mascarilla, todo el mundo en condiciones. Lo que demuestra una vez más que el mundo cofrade siempre se compromete, se compromete e intenta estar dentro de los parámetros normales, ¿no? Es decir, que después de esa gran masificación de gente, el nivel de contagio fue ínfimo. No hubo tanto... ¿Me entiendes? Es más, y perdona que te corte, parece que los cofrades estamos cortados siempre por la misma tijera o algo, que no sabemos por tantos lados, ¿no? O sea, siempre hay alguna persona, ¿no? Como siempre en todos lados. Hay gente para todo. Pero había muchos actos cofrades, tanto en Sevilla, como en la provincia de Sevilla, como en la provincia de Cádiz y demás, en plares. En plares, en plares. Date cuenta que eso fue, si no recuerdo malamente, casi en el mes de octubre, ¿no, Alberto? Lo que es lo del gran poder, sí. Fue en octubre. Octubre. Y pasó 30, 35, casi 40 días, y ya después vino esta cepa maligna, que fue importada, evidentemente, y aquí está otra vez intentando joder, ¿no? Da calor. Exactamente. De hecho, Antonio, perdona que te corte, de hecho, los ensayos solidarios que se han hecho, se han hecho todos bajo las medidas de, vamos, de COVID, con pruebas de antígenos, mascarilla de los pasos, vamos, es que... Sí, sí, los pasos sin tapar, ¿no? El aire está, que corra el aire por dentro y se ha hecho todo bajo las medidas de prevención del riesgo. Manuel, como tú bien dices, la desinfección después, cada vez que había un cambio, como bien sabemos, porque uno de los ensayos fue el nuestro, el de Cristo Rey, y la verdad es que también fue un éxito en el sentido de eso, sobre todo, y como dice el hermano, es que estábamos deseando, estábamos deseando de tirarnos a la calle, la gente, hubo un montón de gente. Mucha gente en todos lados. Por todo sitio, hubo hasta bronca de la hermandad, porque evidentemente hubo un pequeño retraso. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿eh? ¿Por qué? Porque evidentemente era tan las ganas que había que, coño, que es que yo desde fuera lo vi de una forma espectacular, como íbamos disfrutando todo el mundo, tanto los que iban ahí abajo, los que íbamos afuera, las bandas y la gente por fuera se escuchaban comentarios, por fin, ya se escucha, ya se escucha... Claro, era el inicio de todo aquí en San Fernando, ¿no? Porque ha habido muchos actos en todos lados, que voy a preguntar ahora por eso, a ver qué opináis, pero bueno, un poquito más para adelante, seguimos hablando de lo mismo. Ha habido muchos actos por todos lados, aquí la verdad que hemos estado un poco más cortetes, y los ensayos nos han valido como punto de inicio, ¿no?, para muchas cosas. Aparte de los ensayos, otras cosas más que ha habido, curtos internos, tribos, funciones y demás, que también, que ya para eso está nuestra compañera Maite, nuestro compañero Pablo, que nos lo dicen. Pero, a modo de cuadrilla, las primeras tomas de contacto, las ganas, el entusiasmo, que esto no se ha pagado tanto, como hemos hablado en otras tertulias, que iba a costar un poquito arrancar, yo creo que me ha arrancado sin tener que pisar el acelerado mucho. No, no, está claro, mira, y hablando de todo, por lo menos de los que yo vi, misericordia igual, otro... La responsabilidad que tiene la gente, Antonio, que la gente se ve que... Claro. Es que la gente está irresponsable, que después de la que hemos pasado dos años en blanco, yo creo que esto se merece esto. Incluso, y sobre todo la gente de fuera, la gente de fuera al público, porque, hombre, se podría parecer un poquito exagerado, ¿no?, porque, hombre, no se puede comparar, pero yo digo que había bastante gente. Tuve también el ensayo de misericordia y también fue espectacular. Nosotros estuvimos acá... En el NACA, voy a hacer publicidad que no me gusta, pero bueno... Esto lo conoce todo el mundo, además, el NACA siempre merece algo. Estuvimos en el NACA, hermano, tomándonos allí una cervecita allí y aquello estaba hasta arriba, pero hasta arriba, o sea que... Y el ensayo de misericordia fue una vuelta a ruedo y fueron casi tres horas y disfrutando la gente a tope, o sea que las ganas sabemos todo el mundo que van a estar, ¿no? Porque eso, son dos años. Es que dos años son muchos días y muchas horas. Y bueno, partiendo un poquito también aparte del tema del ensayo solidario, entramos ya en 2022 un poco. No me quiero ir de 2021 todavía sin que demos una valoración, porque a mí me gusta siempre, yo no lo voy a dar solo, me gusta que mi gente, que mis compadres den una valoración de esto, de los ensayos solidarios, las cuadrillas andaron bien, ¿eh? Hombre, por favor, mira, sobre todo, mira, te explico, tanto misericordia como Cristo Rey, ¿no? Somos una hermandad que sacamos dos pasos a la calle, ¿no? Es decir, cuadrilla de Cristo y cuadrilla de Palio, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, la forma, la cuadrilla se portó al 150%, después de dos años prácticamente, sin tocar palos. Yo pensé que en la primera levantada las sándalas la iban a meter encima de la azotea, evidentemente, ¿no? Porque venían como los caballos desbocados, evidentemente. Pero dieron un ejemplar, vamos, cargando con su mascarilla, nadie se quitaba su mascarilla, los andares increíblemente con una agrupación, tanto la cuadrilla del Cristo, evidentemente, es lo suyo, ¿no? Pero el Palio andando de una forma increíble, todo perfecto, vamos. Esto agura que va a ser un... Eso es lo que yo te quiero decir, el aguro, el aguro, como eso le decís, ¿no? No me voy a olvidar tampoco, hubo ensayos solidarios de Nazareno, que también andó muy bien, y de Tres Caídas, que también estuvo ensayando, ¿no? En otros pases que nos cogió también en actos de la gofradía y demás, pero también hubo otros ensayos que... Bueno, de Nazareno no se puede hablar absolutamente nada, ¿no? Y de Tres Caídas igualmente, ¿no? Son cuadrillas que bajo su forma de andar respetan nuestra forma, sobre todo yo... Tú sabes que yo soy un defensor de ultranza de la forma y la cabeza... Totalmente, exacto. Y para que vea que esto es una radio totalmente... Y el que no te conozca... Y para que vea que esto es una radio totalmente... También nos vamos a acordar del ensayo solidario de La Cruz, ¿vale? De José también, de José de La Cruz también. Todo muy bien organizado. Y además hicieron una aportación de juguete interesante. También han echado aquí sentado dos o tres veces conmigo. Ahí está. Chapón, 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 chapón. Por lo visto, todo yo, para mi punto de vista, he hecho todo un disparo de salida, ¿vale? Hemos salido ya a la calle. Hemos hecho que nuestra gente disfrute, que es lo importante. Exactamente. Porque esto se estaba convirtiendo en un problema debido a que ya es que muchos años la gente se nos ha hecho eterno. Se nos ha hecho eterno. La gente sin poder hacer reuniones, sin poder hacer asambleas, de una forma muy, 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 muy limitada. Y esto ya empieza a tomar un poquito su... El cariüeno. Ahí está, ¿me entiendes? Para que ese gusanillo, porque es como yo lo comparo como el capullo de una cristálida, ¿no? Es decir, estamos metidos ahí en nuestro capullito, escuchando, siempre asustadito, y ya la cristálida está empezando a partir el capullito por arriba. Y ya mismo tenemos a mariposa bonita que se llama Semana Santa revolucionada. Yo la tengo ya, ¿eh? Hombre, yo la tengo desde que nací, pero vamos. O sea, pero que, a ver, lo poquito que hayamos... Que esta circunstancia de la pandemia nos haya quitado, porque nos ha quitado, nos ha quitado ilusión. Yo ya la recuperé, nada más que escuché el primer bombazo. Manu, tu valoración de los ensayos solidarios, lo importante es que le hemos dado de comer a un montón de gente. Y juguete, José le dio juguete a los chiquillos también, en la cuadrilla de José de la Cruz, ¿eh? Y eso, lo que te he dicho antes, mucha responsabilidad. Chapo a las hermandades y a las cuadrillas por ayudar. Sí, en todo lo que estamos ahí metidos, tanto cargadores, juntas de gobierno, incluso la gente que fue a vernos, mucha responsabilidad y muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, la verdad que sí. Yo me quedo con un buen sabor de boca, que no lo pensaba que iba a ser así, pero mira, al final, sí, sí. Pues, acabado 2021, vamos a escuchar un poquito de la marcha Santa Veracruz de mi amigo José Manuel Berizón y volvemos en dos minutos para ver lo que nos depara este 2022, que no es poco ni mucho tela del telón. ¡Gracias! 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 esperar. O sea, esperar vamos a tener que esperar a todo el mundo y al final tendremos que acatar lo que sea, pero que tendremos nuestros pensamientos y para mí, después de lo vivido estos 20 días, 30 días de fiesta, porque las fiestas empiezan el 1 de diciembre o antes incluso por el tema del alumbrado, de la historia, la calle empieza a ambientarse. Desde luego ya hoy, aquí en el centro de San Fernando, que estamos en la misma calle ancha, la cosa pega un cortazo gordo. Entonces, esos 30 días que ha habido anterior es que hemos visto de todo. De todo, Alberto. Mira, tú dices dos palabras para el 2022. Precaución, pero reencuentro. Reencuentro con lo que nos conlleva. Es decir, este año este año es el año. Yo creo que sí. Además, el año flamenco. Ah, flamenco. El 22, 22, 22. Flamenco como todo. El 22 quieto desde la puerta de la capilla hasta llegar a... Y desde las puertas de la iglesia de todo el mundo, ¿eh? Ahí está, vámonos. Los pasos. Oye, el consejo de hermandades, si nos escuchas desde aquí, que nos conoces ya y sabes que somos muy cachondos, este año no pone horario, ¿eh? No hay horario para nadie. No, yo creo que nosotros el domingo, Ramos, Borriquita, se recoge el martes santo, ¿eh? Ah, vale. No sé si vamos a tirar pachiclana o por la parte de Cádiz, pero... Vale, bueno, bromas aparte, la verdad es que sí, la verdad es que hay mucha ilusión, sabemos que tenemos que tener muchísima precaución, sabemos que, como tú bien dices, que ha entrado una forma diferente de ver la pandemia. Claro. Las vacunas han echado un cable muy grande y esto, como yo dije, como dije, tirando de hemeroteca, se está convirtiendo en lo que es, en lo que va a ser, va a ser una gripe que se llama... Hoy es Omicron, mañana será Cramón y afortunadamente el cuerpo humano es tan inteligente, es una máquina perfecta y sabrá asimilar y ir paliando, digámosle, todo esto. Es decir, que yo, mi pronóstico para 2022 es que ir comprándose trajes de chaqueta que la gente se pongan todas muy guapas y que el domingo de Ramos... Espérate, vamos a hablar, vamos a hablar porque hay cosas de las que hablar antes de dar un pronóstico que eres marvizón, perder el tiempo. Exactamente. Escucharme una cosa a los oyentes, yo no conozco un tío más optimista que Antonio Pérez Ruiz, no lo hay. No lo hay, no lo hay. Estábamos encerrados, pero escúchame, hablándonos por el Skype y el tío decía que escúchame, que yo, los tenis los tienes limpios. Ahí. Dentro del optimismo que no debe de faltar nos van a exigir ciertas cosas, creo. Muchas medidas, creo que va a haber. Y una de ellas es los test de antígeno, famoso de ahora. A ver, los test de antígeno... Voy a... Ustedes saben, mis preguntas bombas. ¿Quién creéis que debe de hacerse cargo de los test de antígeno de todas las cuadrillas y de todas las cofradías? ¿Las cofradías o el Consejo de Hermandades debería ser un cablecito? Yo tengo por ahí unas fuentes que me informan y tengo amigos de la Junta de Andalucía y yo pienso que la Junta de Andalucía se va a hacer cargo de los test de antígeno. Le va a facilitar a las hermandades que les cuesten a un precio... Ya, sí, porque eso se ha ido de madre, los precios. Mételes tú a una hermandad cuántos test de antígeno tiene que hacer cada ensayo o incluso el día que salgamos o incluso hasta los hermanos de fila escucha yo ya de hacerle test de antígeno. No, no, no. O sea, si... Voy a poner el caso de mi hermandad porque es la que sé. Si a la borriquita le tenemos que hacer test de antígeno a la gente antes de salir tenemos que dar con la gente a las 11 de la mañana. Pero bueno, bromas aparte, a lo mejor nos facilitan lo que es lo sanitario, ¿no? No sé. Es que hay muchas cosas de las que... Por lo que he escuchado, Alberto, yo te digo que yo creo que la Junta de Andalucía hay por ahí algo de que se va a hacer cargo de ese tema. Ya, vale, se puede hacer cargo, pero a la pregunta de Alberto, yo lo tengo clarísimo, el Consejo de Hermandades. Sí, claro, por mediación del Consejo de Hermandades. El Consejo de Hermandades es el que tiene que tomar pie en el asunto. Por lo menos... Sí, perdón, Antonio, que te he cortado. No, toma pie en el asunto y es el que se tiene que hacer cargo. Es que, además, la palabra lo dice, lo dice, el Consejo de Hermandades. Es decir, tiene que ayudar 200.000% a las hermandades. Las hermandades están pasando ahora por un conocido diente de sierra, ¿vale? No hace cuenta que llevan dos años, que no hay salida, que no hay papeleta de sitio, que hay muchas bajas de hermanos, que hay mucha gente que están pasando problemas económicos, que hay mucho déficit a la hora de recibo, y están soportándolo absolutamente todo. Es decir, bajo mi punto de vista, el Consejo de Hermandades debería de empezar junto con el ayuntamiento, junto con la Junta de Andalucía, junto... Como han hecho con las bandas, Antonio, igualmente. Exactamente, con lo que sea, pero empezar a trabajar en el tema y facilitarle lo máximo a todas las hermandades y que eso sea un temita que... Vamos, que... Ah, yo estoy seguro que lo van a... Que den una pequeña subvención del ayuntamiento como han ayudado a las bandas que nos ayuden a las hermandades también, que las hermandades lo que estamos pasando falta también. No, las hermandades... A ver... Ahí estamos sufriendo todo, no solo... Yo os puedo decir con total naturalidad y no me aventuro a decirlo, que volviéndome al lado trágico, al anti-Antonio Pérez, o sea, a los más pesimistas del mundo, si no hubiese Semana Santa, podemos temer por la existencia de alguna que otra hermandad, de alguna que otra banda, de algún que otro artista o gente que se gana la vida con esto. Y si ya no vamos... Y no vamos a hablar de la música. La música, ojo, ojo que ya han cobrado, ya han cobrado, han desaparecido bandas en Dos Hermanas, han desaparecido bandas en toda Andalucía y parte del territorio nacional porque... Porque sí... Viven de eso. Porque ellos viven de las actuaciones y no había actuaciones. Claro. Entonces, ha habido muchos cortes de alas que si vuelven a verlos, el problema es grave ya a nivel dios, Sí. Es muy grave. Por lo tanto, volvemos al modo Antonio Pérez, ¿vale? Me encanta el modo Antonio Pérez. Entonces, no, no vamos a hablar de eso porque es aventuras no a un futuro... Ah, sí, pero hay que meterse en todos lados, Antonio, hay que meterse en todos lados. Pero vamos, que yo tengo claro, yo lo tengo clarísimo que el domingo de Ramos a las cuatro de la tarde esas puertas marrones se abren y eso es el inicio de la Semana Santa. Yo creo que va a empezar antes. Bueno, es lo que te digo. Evidentemente, si Dios quiere, a vista de un mes tenemos los primeros en sal. Por lo que te digo. Esperemos que esto, evidentemente, ya que este año y volviendo otra vez a la capital el carnaval nos lo van a meter donde, yo qué sé, porque a mí en verdad respeto al carnavalero por supuesto y lo que sea, ¿no? A mí no me gusta, pero yo lo respeto todo como siempre, ¿no? Pero por lo visto este año el carnaval tal, yo creo que la cuarentena incluso la vamos a la vamos a largar tela, ¿eh? Pues sí, mira, a mí no me importa. Mira, yo me pasa igual, Alberto, yo respeto, además, tengo muchos amigos que son muy aficionados al carnaval, desde aquí un abrazo y un fuerte beso para todos, pero yo doy mi palabra aquí que si el carnaval lo ponen a cocho yo voy al falla, me disfrazo y canto en una xilicota. Venga, pues. Qué cosa más grande. Ya hemos hablado de los tedantinos, que quién debéis de hacerse cargo y ahora, ¿quién creéis que debéis hacerse cargo? Ya hemos dicho que por lo menos entre la Junta, el Consejo, el Ayuntamiento incluso, que echen una manita, por lo menos una manita, tío. No digo que lo paguen, sino que una manita que lo consigamos más barato, no sé, tío, hay mil historias, ¿no? Pero hay una de las cosas que yo, mira, me llamó la atención en Jerez, hace escasamente un mes o menos, que fue la festividad de la Esperanza, ¿no? Que salió la Esperanza de la Hiedra. Unos purificadores que metieron debajo del palio que, hombre, no pueden decir que yo a comprar purificadores de todo el mundo. Y no es caro, me habló, Francisco Pupo me habló, lo que pasa que la verdad no le preste, me mandó un temita a través de WhatsApp diciéndome el tema y la verdad que lo estuve vicheando y es muy interesante y el precio no es abusivo, ¿eh? Y además lo podemos ya utilizar no solamente en tiempos de pandemia, sino que nos puede venir muy bien purificador de aire para un curador de alerones chungo, por lo decir yo. el Mercadona se resentiría. No me hagan más publicidad y no del Mercadona. No pasa nada. Lo que está claro es que nos vamos a condicionar a todo lo que nos propongan, que nosotros estamos abiertos a todo. Digo el Mercadona porque el desodorante mejor que hay por los cargadores es el que venden en el Mercadona en barrita que vale 0,70. Antonio, Antonio, voy a tener que llamar al señor Ruz, ¿no? Como ella me y decirle, escúchame, que ayer te nombré tres veces. No, no, te preocupes que yo mañana voy para allá. Escúchame, tienes que regalar una paletillita que ayer te mencioné en Radio La Maera. Pide una paletillita, pide ya por arriba. El caso, el tema de los purificadores ya es una cosa y fíjate tú que la pandemia al final nos va a dar cosas buenas también, que es el purificador. El purificador yo creo que no solamente en tiempos de pandemia y tal, que puede ser un pelotazo ya para debajo de los pasos por cómo funciona, que remueve el aire, que lo purifica, nunca mejor dicho, y que lo renueva, ¿no? Y eso no puede venir ya de lujo a todo el mundo, ¿no? De hecho, vamos, en todas las oficinas, incluso ya, incluso en mi empresa, los hemos tenido nosotros, un purifica el aire y eso pues, la innovación siempre es bienvenida y más en estos tiempos de pandemia que estamos, que vemos que esto nos acondicionaremos a lo que nos pongan. Claro, es que no hay otra. Es que no hay otra. Y además, una cosa importante para el tema de los purificadores también es eso, lo que hemos dicho, que no solamente para tiempos de pandemia, que a lo mejor eso si hubiese venido antes tampoco no hubiera pasado nada. No, no, evidentemente. Pasamos muchos, son muchísimos grados debajo del pazo, hay muchísimas personas a muy poca distancia, a lo mejor el tema de la sanitario, no sé, ¿no? El tema... Hombre, que está bien, que todo lo que sea innovar para mejorar está bien y yo lo veo bien, es una cosa que se puede estudiar, evidentemente. Lo que está claro es que esto hace un antes y un después para todo, en el país del virus ya todo esto va a ser diferente en el aspecto de mirar por la salud de los que vamos a llevar y esto es que no, que no hay más. Pues Manu, vamos a escuchar un poquito de mi amargura y vamos a hablar de la herramienta de trabajo, no digo más nada. ¡Gracias! 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 ¿A quién no le gusta esta marcha? Esta marcha le gusta a todo Dios, vamos. Esto es como la pandemia, Antonio. Mi amargura llegó para quedarse. Mi amargura es de las de mi madrugada. Claro. Es cosa más grande. Bueno, seguimos hablando del tema porque no podemos odiarlo y hoy vamos a hacer un pequeño, una pequeña tertulia para ver cómo, yo sé, lo mismo son imaginaciones nuestras, ¿no? Porque ya la gente lógicamente tendrán las cosas en la mente. Yo creo que vamos muy tarde porque en tres meses las cofradías no pueden, Manu. Y no va tanto como para... Sí, ¿no? Mañana, por ejemplo, no, bueno, que mañana no, pero cuando haya programado una reunión y digan esto, que yo, por favor, ha habido tiempo para... Porque hay un problema cofrade aquí que es que lo dejamos todo para lo último. Y hay que hacer unos repartos de túnica, hay que comprar cosas, hay que prepararse, es que esto no va a ser llevando río, ¿no? Hay sentidumbre horrorosa. Con el agua al cuello, digo yo, vamos, es que no sé qué están esperando para darnos ya... Que la gente ve muy lejos el 10 de abril, pero que va, ¿Cómo? ¿Perdona? Para nada, vamos. El 5 de febrero es el primer ensayo de la estrella, así que, ¿qué te gustó? Tres semanas. Pero ya es que independientemente de eso es lo que está diciendo Alberto, es que siempre nos pasa igual. Siempre nos tratan igual. Exactamente. ¿Entiendes? Un protocolo. ¿Cuándo van a sacar el protocolo? Como tú dices. No van a dar las pautas, claro. Es que no es tan sencillo como parece. Es lo que tú estás diciendo. A mí me... Es que hay un montón de historia, un montón de coordinación, reparto de túnica, florista, cera, contratos de música, todo, y ya la gente con este tema se están empezando a blindar, a blindar todavía más. Es decir, antes una... había unas pautas sobre las bandas de música y es normal que las criaturas ya quieran algo a cuenta de qué, por y por qué. Es sencillo. Y si mañana no hay otra vez, ¿qué hacen? Y ahora, ¿quién es el que está pagando otra vez esto? Pues todas las hermandades. ¿Por qué hablo tanto de las hermandades? Porque es que este mundo lo mueven las hermandades. Lógicamente. Sí, las hermandades no existiríamos nosotros. Exactamente. ¿Entiendes? Por eso he dicho que esta manera de hoy es un poco más cofrada de lo habitual. Claro. Porque no solamente nos podemos ceñir a lo que nosotros vamos a hacer, sino porque vamos detrás y delante de una institución, ¿no? Que es una cofradía. Y ahí estamos nosotros que somos una parte de esa institución. Pero como hay mucho recorrido antes de, ¿no? De llegar a un ensayo, de llegar a un traslado, de llegar a un... O a una manera, mejor dicho. De llegar a lo que sea, ¿no? Pues nosotros que somos parte de esa institución y que además estamos dentro de ella, tenemos que ver todos los protos de los contras de todos. Había una cosa que se me acaba de ir a la cabeza importante. ¿Qué opináis vosotros dos de la cláusula COVID en los contratos de las bandas? Esa es otra. A ver, ¿por dónde coge tú la cláusula COVID del contrato de las bandas? Es que no... Es que no... Hombre, yo, Manu, te voy a decir una cosa. Con el corazón en la mano, ¿vale? Y... Y siendo como es Radio La Maera, ¿vale? Siempre. Hoy me voy a poner a favor de las bandas en ese tema. Gracias. Claro, que es que... Porque es que evidentemente es que... Tú date cuenta, tío. Es que el problema que tienen es acojonante. Preparan, montan... Tienen unos gachos. Y ellos viven de... Es como yo he dicho antes. Mira, hoy este programa se está convirtiendo en lo que es un programa cofrade, ¿vale? Vamos a hablar de todo. Sí, claro. Vamos a ponernos como cargadores, vamos a ponernos como hermandad, vamos a ponernos como bandas de música. y no existirían floristas y no existirían floristas para ese tema, no existirían empresas de celería o serían menor, no existirían empresas de florvería, no existirían talleres, talleres... Hay mucha gente que comen de hecho. Claro, en las flores, exactamente, en las flores, pero no solo floristas, sino los viveros... Todo, es un compendio de... Es un compendio que va todo... Es un... Como por ejemplo que estoy viendo aquí en la mesa del estudio nuestro. Salen cuatro micrófonos desde un centro, si ese centro no existiría o esa conexión no existe, los micrófonos no se escucharían. Pues eso es igual. Si las hermandades... Me gusta tu forma de expresarte, Antonio. Y las cofradías. Es que la gente empezará hasta que... Y todavía se pregunta alguno porque yo te contraté para... Porque estás contratado, No, no, no. Pero además blindado para que lo sepa a la COPE que ya me ha tirado a los tejos y le he dicho que no. Yo no, además publicidad, Antonio. La tarde que me está dando. ¿A qué te sale, Antonio? Hoy estoy dando publicidad. La tarde que me está dando. Pero esto es una cadena de todos y hay eslabones y cada eslabón. Entonces, pues, a lo que estaba diciendo, que el director ya me está diciendo que me paga... Pues ya no había nada más poder. Hoy estoy presentado de la manera. Hoy estoy presentado de la manera. A gente que nada. Pero vamos, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que estaba comentándote, Alberto? Para no salirme del tema. Entonces, sobre las bandas me estás preguntando. Pues sobre las bandas te digo ya exactamente que yo entiendo, entiendo esa cláusula. La entiendo. Yo también la... O sea, la pregunta ha ido como a ver qué pensáis vosotros desde fuera no de una banda. Yo lo que pasa es que estoy dentro de una banda y he estado dentro de la música y sé que... Una banda no puede empezar a ensayar si no tiene... Como un paso no puede empezar a ensayar si no tiene una cofradía, si no tiene una casa hermandad, si no tiene una cadena, como tú has dicho, Manu. Un ingrediente, claro. Conozco, por desgracia, bandas que se han quedado sin el local de ensayo y se han quedado sin los instrumentos porque han tenido que venderlos para poder pagar recibos de luz, recibos de... Porque el local de ensayo no es simplemente una nave, tú le tienes que dar una luz, lo que todo el mundo sabemos, ¿no? Y cómo está la luz ahora. O sea, en parte, saco mi lanza favor lógicamente de los músicos por el tema de la cláusula COVID, siempre y cuando haya un acuerdo con la gofradía, Que también está pasándolo mal y que todo el mundo vayamos de la mano. O sea, por ejemplo, yo te pongo de cláusula COVID X euro y, bueno, pues tú me vas dando, ¿no? Lo que sea, pero vamos a ayudarnos. Exactamente. Que si no, nos morimos otro mundo, ¿eh? Es que, evidentemente, mira, va a llegar el momento, va a llegar el momento de que tengan que venir a sus conciertos, de que tengan que venir a apoyar a la hermandad en los carteles que organizamos, de que tengan que venir a cualquier evento que organice, y siempre es bueno. Es que como músico, Antonio, y perdona que te corto otra vez, te digo que ya hemos ayudado, ya hemos estado, ya hemos hecho conciertos, ya hemos hecho ensayos solidarios antes de pandemia gratis, hemos ido a conciertos sin que sea, sin que le conlleve un coche que no sea, transporte a la misma en una cofradía o lo que sea, hemos hecho certámenes gratuitos benéficos, que ahora hay certámenes benéficos por todos lados, todos los certámenes son benéficos, qué casualidad, hemos hecho muchas cosas gratis, los músicos, que ahora es cuando a lo mejor el cofrade, que yo sé que también le cuesta trabajo sacar de su bolsillo, se agarran, se agarran, pero es que las bandas han ayudado muchísimo a las cofradías porque gracias a una banda y a dos y a tres y a diez, que ha formado un certámen en X, han dado mucho dinero y mucho beneficio a una almandad no, no, evidentemente, evidentemente. Los certámenes sin irte más lejos, los certámenes están promovidos todos por las bandas. No, 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 es que si no hay bandas no hay certámenes, realmente, tú pones hartas a vos con música y a la gente le gusta ver a los músicos sentados ahí en su escenario con sus cosas y sus instrumentos. Y que como dice Alberto, Manu, que ya no es solamente sino que vienen que yo, que todo, como todo, es que es todo, mira, es que yo creo que en el mundo este nuestro en el que nos conlleva, el mundo cofrade, hay mucha gente. Y hay mucha solidaridad, Antonio. Sobre todo solidaridad, pero también a la vez, también a la vez, hay un temita que verás tú, nos une un grupo muy grande. Si todos los cofrades nos uniéramos, mandaríamos, en todo, absolutamente en todo. En todo. Lo que pasa es que por desgracia en este mundo hay mucha diversidad, mucha, enfrentamiento tonto, que si yo soy esto, que si yo soy más bueno, que si esto es de la hermandad, que si esto es de la cuadrilla, que si esto es de las bandas. No, 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 no. Es decir, vuelvo a insistir, todo radica de lo mismo. Contra más protejamos nuestras hermandades, mejor nos irá a todos. Nos protegemos todos. Mejor nos irá a todos. Mejor nos irá a las cuadrillas de cargadores, mejor nos irán a las bandas, mejor le irá a todo el mundo. Yo no lo llamaría, Antonio, como yo he dicho antes, yo he formulado la pregunta como COVID por el tema que hemos pasado, pero yo no lo llamaría una cláusula COVID. Perdón, que sé que los contratos vienen cláusulas COVID ahora mismo. Yo lo llamaría cláusula de fuerza, mayor cláusula X, para que ellos no se sientan desprotegidos. Es cierto que cuando tú contratas a algo, o en este caso a una formación musical para que venga a hacerte un servicio, si no te haces ese servicio, tú dices, que haga un 10. Es que vaya tela, es que... Pero es que si no le damos de comer a eso, que mañana tú puedes ir a contratar para que te haga un servicio, te puedes encontrar que no tienes, que tienes que poner un picú. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que es peor. Que es peor. O sea, que yo veo que esa cláusula se prolonga en el tiempo a lo que haga falta, siempre y cuando haya una fuerza mayor y siempre y cuando haya también una facilidad de pago o una facilidad de lo que sea, ¿no, Antonio? Está claro. Es que es así. Es que es como tú dices, verás tú. Es que desde el minuto, desde el minuto uno que tú contratas a una banda, mira, si lo traspasamos a la carga, vamos a cerrar los ojos por un momento, ya no hay cuadrilla de hermanos. Ahora hay cuadrilla de profesionales como se decían antes, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Y ahora resulta que todas las hermandades que hay ahora mismo tienen que estar pagando a las cuadrillas para que saquen a su paso, evidentemente. ¿Vale? Pues, desde el minuto, el capatá que lleva una cuadrilla, está manteniendo a la cuadrilla los 365 días del año. Tienen los gastos, independientemente de, tienes que quedar con gente, quedar en el bareto, que si el café te... Antes se le pagaba mucho a los capataces, ahora casi los capataces son los que le... Al revés. Ahí lo dejo. Ahí está. Ahí está. Entonces, pues, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ocurre que esto pasa igual. Es decir, tú contratas una banda y esa banda empieza a trabajar ya para ti desde el minuto uno. Montar marchas, afinas, ensayos... Ha usado mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Es como una boda. Yo todo este tema nuestro lo comparo como una boda. Te lleva trabajando todo un año entero para un solo día. No, para seis horas. ¿Me entiendes? Exactamente. Una horita. Seis, siete, ocho, diez horas. Y que pasan... Y entonces, pues, yo creo que es de bien nacido sea agradecido. Entonces, si esta gente está ahora en este tema y ahora están pasando por una zona muy oscura, pues habrá que... Me surge ahora mismo lo más grande de pregunta con el tema este, pero bueno, voy a formular una, ¿no? Que antes también no quiero que pague nada más que el mismo, pero bueno, en Sevilla, por ejemplo, está el tema de... Hablo de Sevilla porque lo conozco. Si no, hablaría de Huelva, ¿eh? El Consejo de Banda, que es como el Consejo de Hermandad de aquí, ¿no? Aquí no hay Consejo de Banda, ¿vale? No lo hay. Pero debería. Debería, sí, por supuesto. Debería. Pero porque el Consejo de Banda te quita de mucho, ¿eh? Te da mucho data porque te exige ciertas actuaciones. Aquí hay muchas bandas, esto no es un pueblo. Es que esto... Es que aquí tenemos una historia con el tema de las hermandades y de las bandas y de todo, que nos creemos que aquí somos cuatro gatos y que hacemos siempre... Pero esto es bastante grande e inmenso. Pero ya que no hay Consejo de Banda, el Consejo de Hermandad puede tirar para que se haga un Consejo de Banda, no sé, porque el Consejo de... Lo que pasa es que cuesta mucho trabajo, las cosas como sea. Claro, todo el tema es complicado. Es que eso es la parafernalia, todo el... ¿Cómo se le llama? La burocracia. las cosas de Palacio van despacio. Sí, sí, pero es que ni se ha dado el paso. No, no, no. Y nosotros no vamos a centrar en el tema Banda y tal, pero como ha surgido el tema, pues digo, es que, por ejemplo, en Sevilla han salvado dos bandas el Consejo de Banda. Han salvado de que desapareciera. Que desapareciera, claro. Han salvado su ayuda pertinente igual que hacer con el tema de la silla, ¿no? Y con el tema... Pero yo creo, Alberto, que volviendo a lo de antes también, que yo creo que esto ha hecho una mala nube y que ya el 2022 es nuestro año. Sí, si yo sé que va a hacer el año. Tú estás convencido, Yo lo tengo muy claro. Claro, ¿eh? Aquí vamos a salir ganando otro mundo. Yo lo tengo muy claro. Nosotros estamos contigo, Antonio, te lo por seguro. Pero... Y yo estoy ya en la quinta, yo estoy ya en la quinta de... La del Witte. Vive el día de hoy que no sabe lo que va a pasar mañana. ¿No te digo lo que te digo? Una de las cosas por las que yo menciono estas preguntas es porque lo mismo que viene en una pandemia te puede venir cualquier otra historia, ¿no? Y hay que estar... Igual que en todos los aspectos de la vida nos hemos sabido reinventar y saber que tiene que haber un pie para por si acaso en este tema yo creo que con esta pandemia, como ha dicho Manu antes, hemos aprendido a eso. Y una de las cosas que yo voy a formular después de escuchar a mi reina de la paz de Martín Salah son preguntas ya de palabras mayores. Ahora nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, hombre, pero... Bromas aparte, tiene toda la razón del mundo porque la cosa está muy compleja. Evidentemente no es tan sencillo, no creo yo que sea tan sencillo, por ejemplo, durante toda la semana, los siete días, aquí en San Fernando sabemos que tenemos, excepto el sábado, todos los días tenemos hermandades o cofradías en la calle, ¿no? Y a la raíz de dos, perdón, a la raíz de tres, incluso cuatro, el jueves es un... Es un día grande, es un día de muchas... Por ejemplo, se junta con la madrugada, el viernes, por lo tanto yo creo que eso sería un poquito, vamos, un poquito una misión casi, fíjate tú, para decir yo, casi imposible. Dios. Pues, lo que sí es verdad que sí, que sobre los itinerarios, pues, este año además sabemos todo que tenemos un problema, que tenemos el problemita que ha surgido con la Plaza del Rey. Por supuesto que lo vamos a hablar también. Bueno, vamos a meter en itinerario número uno, vamos a hablar del itinerario A, que es el itinerario normal. ¿Ha habido tiempo para arreglar la Plaza del Rey? ¿Con que si ha habido tiempo? Madre mía. Bueno, lo que pasa es que claro que... He esperado a... Como siempre... Mañana, ¿no, Antonio? Nos toca a nosotros. Empieza mañana el tema, ¿no? Sí, sí, mañana, mañana. ¿Cuánto tiempo hemos esperado para que la volvieran a arreglar? Mañana, no, el domingo, el domingo. El domingo se empieza a desmontar cositas por allí. El lunes ya... No voy a hacer publicidad más publicidad porque ya me ha llamado la atención, pero el domingo... Yo no le riñe a nadie. Mi empresa empieza a desmontar algo ya por allí. Yo lo que digo es que, aparte ya del tema de la Plaza del Rey, a ver, hay cosas, hay muchas cosas que mirar, digo, en tres meses. Es que manda castaña, ¿eh? Hay muchísimas cosas que mirar en tres meses. Yo creo que están poniendo en una prueba de fuego a todas las hermandades de San Fernando. Y todo conlleva a eso, a la falta de organización. Yo no sé de quién es. Yo no sé si es del ayuntamiento. No le vamos a echar las culpas a nadie, ¿no? Yo no sé si es del Consejo de Hermandades. No lo sé. Pero yo lo único que sé es que ahora, lo que normalmente a cualquier entidad o en cualquier fecha o en cualquier tipo de eventos grandes le dan cinco y seis meses para que lo vayan analizando, nosotros lo tendremos que hacer, como siempre, en un tiempo rico. Yo digo una cosa, como siempre, el optimismo lo tiene Antonio, pero yo digo que las cosas rápidas, muchas veces, ojo, ¿eh? Claro, hombre, date cuenta que... En el cual hay un problema. Trae sus consecuencias. Date cuenta que se moviliza muchas cosas. Esta gente tiene un trabajo impresionante. Un trabajo, como tú dijiste antes, es que es una organización muy grande, de un grupo humano muy grande, de una serie de oficios que dependen de todo esto, de unos tiempos limitados, y que tienes que hacer unos ingresos para facilitar un tipo de temas que necesitan cada hermandad, llámese cera, llámese palma, llámese música, llámese todo. Lo que... ¿todo? Claro. Y ahora... Y bueno, vale, perfecto. Y yo empiezo a desembolsar dinero sin tener todavía claro si vamos a poder estar en la calle, porque a lo mejor dentro de dos meses ocurre algo y ahora de repente cortan. Claro. O sea, pero vamos a ponernos que no corten, porque no creo que corten, la verdad. Pues diríamos que ya podríamos enterrar a otras hermandades y seis o siete bandas. Pero lo que llevamos en verdad todo el tiempo hablando, que parece que estamos aquí para castigar el Consejo y no es castigarlo, es simplemente decir que, bueno, que no se... No, no, que se pongan las pilas, que se pongan las pilas. Que se... Ya vamos. No, 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 que se pongan las pilas. Que tenemos muchas cosas que hacer. Mucho, mucho que trabajar. Muchas cosas que hacer, ¿eh? Que se pongan las pilas. No hay nada visto, no hay nada visto. Claro, pero es que no es solamente el Consejo. Hay unos itinerarios que no sé si estarán o no aprobados. No hay nada. Hay unas obras que van a empezar, como hemos dicho antes, en las cuales nos han ya exigido que cambiemos ciertas calles y demás. Y hay muchas cosas pendientes para tres meses, que son 90 días. Muchas pautas que seguir, que ahora mismo no sabemos nada. Exactamente. Y cómo se van a hacer las salidas, ni cómo van a hacer las cuadrillas y cómo... No, no, pero ya inclusive, mira, es que tenemos un cacao muy gordo en todos los conceptos. Vamos, hablamos de todo. Como estamos hablando hoy, la tertulia se ha convertido en lo que debe de ser, una macedonia de inicio, Alberto. ¿Vale? Ya después la iremos reconduciendo a puntual. Ya iremos puntualizando. Pero hoy estamos tocando un poquito de todo, como las comidas de Navidades y de Nochebuena. Claro. Que por cierto, todavía tengo langostino en casa, ¿eh? Que han ido todos a tomar viento. Ahora vamos para allá, Manu. Las comidas todas a tomar viento. En casa Antonio come langostino ahora, ¿eh? Entonces, pues, lo que te estaba comentando, se ha convertido en eso, se ha convertido en que los ensayos. Los ensayos ahora mismo, sí, tenemos unos calendarios de ensayos, pero empezamos. Ya la vuelta a la esquina, Antonio. Claro, no, no. No, tres semanas, ¿eh? Tres semanas, ya. Tres semanas, cuatro. Porque esta está ya afuera. Ya está. Entonces, ahora mismo tú dices, bueno, venga, empiezo, es que es lo mismo que tú estabas comentando. Me lo llevo a ese tema porque es lo mismo prácticamente. Ya estamos trabajando desde hace, y tú lo sabes, Alberto, desde hace dos meses en hecho. Claro. Pero es que ahora mismo, a una semana de hecho, puede haber un cambio radical. O a favor o en contra. A ver, a ver, yo me voy a salir ya de la pandemia, ya. Fíjate tú lo que te digo. Me voy a salir hasta de la pandemia. No, es el tiempo. Si ya el problema no es la pandemia, es el tiempo. Que la pandemia está ahí, ¿no? Que la pandemia, pues, tendremos que tomar, como hemos hablado, las medidas y tendremos que hacer lo del purificador elevado de los pasos a lo mejor. Tendremos que acondicionarnos a lo que nos tenga que venir porque nos hemos llevado dos años dentro y todo lo que nos venga va a ser gloria bendita. Pero, Alberto, ¿pero a qué nos acondicionamos? ¿A qué están esperando a decirnos, pues, señores, vamos a hacer esto? Porque la guía, yo creo que la guía eran las navidades. De la guía para ver las marxificaciones, para ver todo este tema, ¿no? Pero, claro, han cambiado una cabalgata en cuestión de tres días. Pero una cabalgata va a ruedas, es un día. Es un momento puntual, son tres horas y no hay más nada. Se termina la cabalgata, que ayer vimos la cabalgata que además estuvo estupenda, pero no hay más nada. Aquí yo creo que empezamos tarde, porque es que había tiempo para hacer todo. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Y ahora se junta, y ya ustedes rematáis la faena, ¿no, Mr. Tuliano? Ahora se junta la pandemia con la obra. Nos toca otra vez a sufrir, es como cuando dicen, da probabilidades, lluvia, no sé qué. Cuando nos digan con lo que nosotros hemos sufrido. Por eso, tío, es que estamos destinados a eso, tío. Eso va a ser para nosotros ya, vamos, esto pasa. Que llueva, se monta plástico en todo el recorrido. Bueno, tordo, ¿no? La empresa tuya esta que no vamos a mencionar. Estamos destinados a sufrir, guillo. No te pago, no me menciones. Hasta última hora, guillo. Hasta última hora estamos... Además, estamos un secado aquí en San Fernando a hacer las cosas así. A correr a todo el mundo. Vámonos. Ahora esto, a correr a todo el mundo. Claro. Ahora viene a correr a todo el mundo. Yo creo que... Date cuenta, mira, date cuenta que para... Si nos vamos ahora al tema de la carga un poco, ¿no? Para tener unificado una cuadrilla, para empezar a trabajar, hay asambleas, hay reuniones, hay previsiones, pero previsiones a un tiempo a que se cumple. Claro. Pero es que ahora mismo tú empiezas a organizar. Venga, vamos a organizar asambleas para la semana que viene. Ahora la semana que viene, salta hecho. Ahora resulta de que nada más que puedes meter a 15 personas. Pero dentro de dos semanas da un vuelco. Y ahora resulta que puedes meter a 30. Sí, pero me voy a callar 300 personas y no pasa nada. Claro, pero eso no pasa nada. Pero mira, te voy a poner un ejemplo de lo que me estás diciendo, aunque me lo lleve a otro tema, ¿vale? No te voy a decir más publicidad, pero en un sitio que yo estuve, ¿vale? En un sitio que yo estuve. Comprando lo que te he dicho que tengo todavía en casa. ¿Dónde, Antonio? ¿Dónde? No lo voy a decir, no lo voy a decir. Antonio, por favor. Y resulta de que vienen dos personas mayores, dos abuelitas, y yo estoy comprando al lado, ¿vale? Son las cosas que no entiendo. Y podría haber en esos momentos, pues no sé si habría 3 o 4 mil personas comprando dentro del centro. ¿Qué era el mercadón, Antonio? No te voy a decir dónde era. Y ahora resulta de que esas señoras quieren tomarse un cafelito dentro del mismo centro, ubicado el bar dentro del mismo centro. Antonio Heré. Antonio Heré, que tú... No, no, pues mira, fue en Cádiz, fue en Cádiz. ¡Oh! Coño, y le pedían el pasaporte COVID para tomarse un café sentado al lado de la zapatería. Es decir, que había una persona, había gente al lado, justamente al lado, sin pasaporte COVID, y sin embargo, para sentarte a un metro y medio, pues necesitaba el pasaporte. Son cosas que no te entran en la lógica, en la normalidad de lo que tú estás diciendo. Mira, vale, vamos a luchar, pero vamos todos al mismo paso, no cambiando el paso. No, pero aquí ya vamos cambiando el paso, todo el mundo, desde que empezó esto. Esto, claro. Ahora que le ha dicho Antonio, eso es otro, el pasaporte COVID. ¿Qué hacemos con el pasaporte COVID? Pero ahí no la puerta de toda la iglesia. Hombre, a ver, yo lo del pasaporte COVID lo veo y además lo voy a decir públicamente y a mí me da igual totalmente esto, pero voy a decirlo. A mí que en una discoteca, que en un sitio de celebraciones, que en un sitio donde se va a unir una serie de personas que van a hacer... Y además no va a haber civismo ninguno. Bueno, o sea, hablando del civismo, o sea, que se van a tomar tres copas y van a estar bailando y tal. Ahí pide tú, bueno, el libro familia, ¿me entiendes, no? Pero hay cosas que a mí me chocan mucho. Claro, claro. Y conduciendo un poco el tema a lo que vamos, es que a última hora, como esto va todo arrastrado, desde Junta de Andalucía hasta pasando por ayuntamientos, pasando por cofradías, pasando por consejos primero y después por cofradías, la cadena esta, la mención tiene que ser ya mismo, ¿por qué? Pues porque, por lo que hemos estado hablando, porque hay muchísimos factores y muchísimas cosas en las que trabajar y muchísimas personas en las que trabajar, porque hay una banda ensayando que no sabe lo que va a hacer, hay una cuadrilla de cargadores citada que no sabe si va a salir, es que, perdona, pero hay gente pegando leñazo en la madera y tallando sin saber si va a cobrar, así de claro lo digo. Está claro. Por favor. Lo que está claro es que el que no tenga las dos vacunas y un pasaporte COVID, debajo de un paso no se va a meter. No, eso está claro. Eso es evidente. Y que ya, de hecho, yo conozco gente de que son cabezas visibles debajo de un paso y no están vacunados y no se van a meter. Pues yo te garantizo que debajo de... Sí, sí, no, la estrella no pasa eso, Antonio, pero yo conozco hermandades que ya tienen problemas con ese tema. Es que, es que además estamos hablando de... Y gente, y gente de importante, debajo de un paso, que gente que no está vacunada y que dice que yo no me vacuno y no me vacuno, pues nada, si no te vacunes, pues fuera te va a quedar. Con todo mi respeto, ¿eh? Sí, claro, no, hombre. Pero el que no se vacune ni quiere a él ni quiere al que está. Sí, sí, es así. Es que es su punto de vista y es respetable. Pero vamos, que sí, Alberto, que volviendo a lo que estamos volviendo, que sí, que tienes tú toda la razón del mundo, que ahora mismo estamos metidos en una especie de... ¿Un bucle? No, no, en un código de barra de hecho moderno, que hasta que tú no lo coges el móvil o presentes no sabes lo que te va a decir. Pues exactamente lo mismo. Sabemos que tenemos Semana Santa, sabemos que el domingo de Ramos es tardía, pero hasta el día de hoy no tenemos ni idea. No, no merecemos los cofrades de tanta incertidumbre ya, tío. Ya no, ya no, ya no mereceríamos por lo menos algo, un protocolo, mira, va a ocurrir esto. Y ya te digo que más pensando en el tema de las cofradías de las hermandades, que son las que mantienen vivos a todo hecho, porque es que no le están dando ninguna herramienta para que puedan tomar una decisión o para que se asuma. ¿Cómo puede una hermandad cerrar un contrato con una banda de música si todavía no tiene claro cuál es el protocolo a seguir si pasa A? Claro. Porque entonces habían unos presupuestos para poder ayudar a la banda, para poder ayudar al tallista, para poder ayudar a los demás. A la cofradía y a todo el mundo. Claro. Vamos a ser optimistas, Antonio, como eres tú, vamos a ser optimistas. No, no, claro. Y vamos a pensar que esto... Una cosa, yo soy optimista, pero también realista. Sí, pero que esto ya le queda poco. Ahora mismo, a la pregunta que está diciendo Alberto, es que es así. Sí, es que ahora mismo estamos totalmente metidos en una laguna, que es mi palabra favorita, en una laguna en la que tú no sabes si hay cocodrilo o serpiente, pero te están diciendo, tienes que nadar de aquí hasta allí y caer debajo de la laguna. Lo que está claro es que nos van a poner muchas piedras por el camino, pero que yo creo que este año vamos a salir, ¿no? No, sí, hombre, a ver, la cosa está favorable al aspecto de que había de todo y no nos lo van a quitar a nosotros, vale. Nos van a poner muchas trabas, Alberto, pero... No, pero ojo también, ¿no? Porque también hay cosas por... Hay noticias por todos lados, ¿no? Que dicen que este subidón es bueno, ¿no? Que este subidón ha sido bueno y que este subidón... Lo único que nos va a hacer es aplacarnos en el tema contagio. Es verdad que si nos ponemos a... Nos pusiéramos que yo soy totalmente vacunista, como se suele decir, y respetuoso porque tengo familiares que lo han pasado muy mal y que lo están pasando muy mal. Y yo digo que si nos pusiéramos también a contar resfriados hace 10 años... Dame, por favor. Hombre, el alarmismo en la prensa, toda esa historia tendría que venirse un poquito más. Eso ya hemos aprendido. Yo creo que estamos aprendiendo de ese alarmismo. Es que la palabra que tú has dicho es un alarmismo. Son cortinas de humo para tapar. A lo mejor estás haciendo cosas por otro lado y no nos estamos tratando de nada. Claro, es que es más importante. Porque estás hecho por medio. Que, ojo, dentro de la gente que hay mala, por favor, que no me vaya a escuchar nadie y me vaya a decir, vaya, esto es lo que estás diciendo. No, respeto total y absoluto al coronavirus, a que se pasa mal, a la vacuna. Yo me he puesto las dos y se me llaman dos veces más dos meses para que doy. Pero hay un movimiento dentro de todo esto que yo creo que está incitando al miedo totalmente. Totalmente de acuerdo contigo. Incitando. Tengo este tema, voy a sacar esto para que la gente, en vez de saber que la luz está subiendo, se preocupe más de que nos estamos curando. Porque yo te dejo una pregunta en el aire. ¿Qué pasa? ¿Que nos contagiemos todo el mundo? ¿Nadie se cura? ¿Nadie? Sí, eso es lo que se está viendo últimamente, que están saliendo, digamos, o sea, nada más que salen ahora los casos positivos. Los que se... Y los que se curan no están saliendo tanto. Si a siete días el que lo ha pasado ya está curado, ¿dónde estás? Vamos por mil cuatrocientos y pico de casos, que mucho llevo hace dos días. ¿Y? Y tu vida... No, eso por cada cien mil habitantes. Sí, pero mil cuatrocientos y pico. Claro. Empezamos por doscientos y es que esto que no baja, esto que sube y no baja. La cosa es que... O tendremos que hacer de hecho nuestro pan de cada día. No, que es otro tema más. ¿Por qué? Mira, yo tengo... Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y nos estamos yendo ya a otros temas que... Pero bueno, son temas cotidianos que nos repercuten. Mira, el tema cotidiano yo creo que va a ser hecho a vista de un par de meses. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Hombre, ¿estás tosiendo? Sí, es que tengo el coronavirus. ¿Cómo te encuentras? Mira, pues mira, ya es bastante mejor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque va a ser una gripe. Es que va a ser una gripe. Es que no tiene otra. Ojalá, la vinda el calme. Yo como cuando viene una tormenta y se llama... Filomena era el año pasado, ¿no? Pues a la huerta... Escucharme una cosa. A la huerta tres días viene... Lo que te has dicho hace un rato. Filomena y Filomena. Ponerle nombre a los catarros, Alberto. Yo me quedo lo que hemos estado hablando fuera de antena. Sin quitarle la importancia de la enfermedad y la gente que ha fallecido, que por favor no escuchen. No, para nada. Es que no se le puede quitar importancia. Pero nada, nunca. Es una pandemia. Esto es verdad que ha entrado y entra por derecho y se lleva por delante. Se están llevando mucha gente. Se ha llevado mucha gente. Y hay gente que lo están pasando ahora mismo muy malamente. Nada, nada. Y todo nuestro apoyo desde aquí para todo ello y que vamos... Y que lo que estamos comentando no es quitándole la importancia que tiene la enfermedad. El hierro lo tiene, claro. Sino simplemente es... Que hay que salir. No, no. Es simplemente una forma de ver una cosa extraña que está ocurriendo. Que está ocurriendo porque es cierto. Si analizamos esto hace... A lo primero, desgraciadamente, con estos números, tendríamos hoy cerca de 3.000 muertos. Seguro. ¿Me entiendes? Y afortunadamente o desgraciadamente, porque una muerte, aunque sea una, es una desgracia, pero desgraciadamente siguen siendo ciento y pico. Pero triplicando los contagios que había en aquellos entonces. Pero vamos, vamos a llevarnos la tertulia donde vamos porque yo creo que no estamos... No, pero da igual porque todo esto venía todo... El potaje estaba todo gocido de esta manera. Es decir, hay un punto de partida y siempre es lo mismo. Y ya lo sé que llevamos... Además de que esto, por desgracia, por una pandemia, pero esta radio nació gracias a la pandemia, ¿no? A un punto de encuentro con los amigos, a una forma de vernos que no podíamos y demás. Y mira dónde estamos. Cosa buena ha traído y concienciación buena ha traído, pero yo creo que ya estamos un poco hartos del alarmismo. O sea, de que tú me puedes decir a mí, Antonio, mira, hoy hay 6.644 casos. Vale. Venga, hasta mañana. Mañana me dice lo que hay. Pero te pones un programa por las mañanas y es 6.654 casos. Y vamos a conectar con el epidemiólogo no sé qué. Y te dicen, ah, porque mañana, cuidado, que hasta el día 20 no... Y ya van engordando la situación. Y yo creo que ya, dentro del respeto que se merece esta enfermedad, porque no debe ser una enfermedad, deberíamos de ir apagando... Y poniendo cortafuegos. Poniendo cortafuegos. Porque además ya lo hacemos cuando nos conviene, además, por parte de las instituciones, ¿no? Casualmente, los veranos más maravillosos. No este, sino el anterior. Qué maravilla. Los veranos, los shiringuitos llenos, las playas. Sí, el metro, no sé qué, la mascarilla, tal y cual. Pero no había problema. Ahora, pasar verano y llegar al mes de octubre, igual, leñazo gordo de caso. Igual que toda la vida, ¿eh? Es que toda la vida la gente se pone mala en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Y todos los años, ¿eh? Sí. Es que no quitamos la importancia. Vamos a ir dándole finiquito al tema, pero antes de eso, porque hemos antes hablado del tema de la alternativa, pero no hemos dicho cuál es vuestra opinión, ¿no? Y a mí me gustaría saber si en caso de alternativa, vosotros queréis. ¿Temas itinerarios? ¿Nosotros queríamos? ¿En caso de alternativa? Pues, nada, pues, nada. A cogernos, no teníamos otra, Alberto. Pero, por ejemplo, te dicen, tienes que salir de la salle, o de la Bazán, o de X, pero tienes que coger por el parque, que son avenidas anchas, o por, no sé. Es que la cosa es difícil. A condicionarnos, Alberto, ya lo hemos dicho antes, a condicionarnos con tal de hacer nuestra salida procesional y disfrutar de lo que nos gusta a nosotros y de nuestros titulares, que no hay otra. Y sobre todo lo que tú has dicho. Mira, lo bueno que ha traído esta pandemia es que, como dijiste, esta radio nació de eso, ¿no? Lo primero fue, lo primero fue catastrófico, todo metido en casa. Un simple WhatsApp, una simple foto. Un grupito. Una simple historia, pues, nos poníamos a llorar en nuestra intimidad, ¿no? Después, al siguiente año, tuvimos la fortuna, porque fue una fortuna, de poder reunirnos en nuestros respectivos templos con nuestros titulares a hacer una Semana Santa diferente, ¿vale? Que creo que hizo más hermandad realmente. Sí, es que una de las cosas que nos han enseñado es... Por primera vez tuvimos hermanos de fila, juntas de gobierno, cargadores, incluso la gente, el público que está por fuera, unidos dentro de un templo, haciendo nuestro espacio, ¿no? Nuestro tema. Y entonces, pues, si este año, por cualquier situación, nos obligan a cualquier cosa, pero como dice Manu, el hecho de poner en la calle a nuestros titulares sería para nosotros... ya sería un objetivo cumplido. Claro, no, ya eso es lo más. Ponernos en la calle es lo más. Un objetivo cumplido. Nos tendremos que condicionar a lo que nos digan y ya está. Y yo espero y creo y casi afirmo, y si no la convida la pago yo, que no, que no, que sí, que vamos a cambiar por culpa de que nos quieren quitar nuestro barril de ahí del centro, lo siento, pero yo soy un poquito de derecha y lo tengo que decir. Lo quieren quitar de ahí, bueno, porque lo quiten. Y vamos a salir igualmente. Vamos a salir igualmente. Con nuestro estilo de carga. Vamos a salir por detrás, vamos a hacer que disfruten mi gente de abajo, que disfruten todos los hermanos de fila y sobre todo que disfruten todos los que escuchan esos sonidos mágicos de esos andares que solamente sabemos aquí en la isla. Eso es arte puro, ¿no? Es que, Antonio, entre otras cosas, lo que me da aquí en cada programa es medio pregón. Y eso es... Si alguna vez hago algún pregón de la manera que no lo descarto, el primero va a ser Antonio Pérez, Antonio Pérez, del tirón, la Farc para los amigos. Y se está aguantando, ¿eh? Se está aguantando. Se está aguantando, se está aguantando. Tengo que guardar con postura. Exactamente. Bueno. La gente no sabe que por detrás hay uno diciendo... ¡Calla, calla! Aunque lo trae todo escrito ahí. Antonio, ahí hay programa, ¿eh? Y escribe ahí medio pregón. No, no, no. Por nada. Perdona, oyente. Me tengo que... Le tengo que cortar. Tengo que cortar, Alberto. Que no, que no. Que igual que hizo con la presentación, nos sacó al atrio sin decir no absolutamente nada. Él sí lo llevaba escrito. Yo sí lo llevaba papelito ahí. Que al final me había un poco. O nada. Qué bonito es esto en familia, ¿eh? Cuando están en familia... Y lo bien que se está, ¿eh, Alberto? Es o no. Nosotros estamos en familia en todos lados últimamente. Lo único que me queda es decir que, bueno, que aquí nos hemos... Fíjate tú, estos dos criaturas que nos he traído hoy en día de rey y aquí... Que estamos. ¿Es o no? Ahora cuando acabemos, pues... Un rato a obra. Un rato a obra. Y el ratito más bueno que hemos hecho, Alberto. Siempre. Porque además nosotros venimos aquí que... A disfrutar del momento. Es que además nosotros, porque todo hay que decirlo, tenemos nuestro grupo y todo de WhatsApp. ¿Ven? Y nosotros lo único que hacemos es hablar por ahí y decir, mira, qué programa, que no sé qué. Y aquí nadie me ha dicho nunca que no. Y por eso están los dos aquí sentados. Antonio, Manu, muchas gracias, como siempre, a mi familia de la mar, a mis compadres. La semana que viene nos vemos. Porque ya esto va a ser una bomba. Pues sí, Alberto. Y nos despedimos de la audiencia como siempre, ¿no? Siempre nos despedimos bien nosotros. Siempre bien. Siempre bien. Yo tengo... Yo quiero despedirme de la audiencia de la siguiente manera. Primero me voy a despedir de toda la gente que ven toda esta maravilla desde fuera. Y a ellos lo único que les pido es lo que están haciendo. Es decir, que si conseguimos sacar... Hace una Semana Santa, casi igual que las que teníamos antes, que tengan siempre... Que tengan su mascarillita puesta. Siempre. Que mantenga su distancia, independientemente que esté mejor o peor. A todas las hermandades de San Fernando, desearles que este virus permita que sus titulares pasen por la isla como siempre. Y que tengan en cuenta que después de este tiempo será una Semana Santa nueva. Exactamente. A todos los cargadores, a todos, absolutamente a todos, como dice nuestro expo, de inicio, que vayan sacando del artillo las almohadas. ¡Oh, qué bonito, eh! Y que se vayan... Que vayan espolvereando ese pañuelo. Y que... Y que gasten todos los adoquines y todos los granitos de arquitrán que queden por los suelos de la isla. ¡Qué ole! Y ahí lo dejo. Ahí lo ha dejado. Quien quiera más, jueves que viene estamos. Nada, nada. Estos platos de gamba ya hay en medio. Nos vemos, jueves. Un abrazo a todos. Y hasta el jueves que viene. Cuídense. ¡Suscríbete al canal!